¡Hola! ¡Buenas chavales! Ya estamos aquí En un nuevo vídeo de Black Ops 2 Esta vez tengo una partida de dominio en High Jacket Y voy a probar pues con Line 94 Con culata y cargador rápido He puesto el camuflaje este que la verdad Mola bastante ahí el Pou ese Bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos Liarla ahí en la bandera de B sobre todo Y pillar ahí pues unos cuantos puntos a empezar A ver porque parece que hay unos cuantos Por aquí Vamos Recargo No sé si vienen por derecha o qué, pero vamos a revisar Vale, yo cubro derecha ¡Uf! ¡Vale! ¡No! ¡Tío! Me quedaba una baja o una y media Como mucho para el Vsat Y me pilla el Franco este, me cago en todo Podríamos Haberlo reventado ya con el Vsat Pero bueno, ¿dónde me metió? ¡Joder! Vale, me salvo ¡Vamos, toma! Hay uno por aquí dentro A ver Está arriba, ¿no? Tiene pinta Sí, tiene pinta de que está arriba Vamos a ir a por él Porque si no A ver, a ver, a ver Vale Vale, tenemos B A ver si pillo a este Ahí está Joder, que no le doy ¡Uf! Vale Vámonos de aquí A ver si podemos avanzar ¡Joder! Tío Me pillan otra vez A ver si puedo avanzar por derecha Y los encerramos un poco Pero es que mi equipo si no avanza No voy a poder avanzar yo tampoco Joder, que no se muere Venga, tío Muérete ya Macho No veas Porque están disparando con el Franco por aquí Venga, 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 chaval Venga, chaval Que no sabe ni cómo me ha dado Hombre, otra vez Va Vamos para allá, equipo A ver Avanzamos ¡Uf! No veas con los francos Bueno, pues nada Vamos a avanzar por aquí A ver que no salga nadie Vale, vale, vale No hay nadie Esto sí que es raro Joder, que no le doy ni una ¡Buah! ¡Madre mía! No puedo avanzar Mi equipo no No avanza Están todos aquí dentro ¡Hala! Todos muertos Venga, va, vamos Pero mira este ¿Dónde está? Joder, los he dejado A todos tocadísimos Pero no mato a nadie He mantengado el lumo este Seguro que van con la térmica ¡Uf! Se me han matado dentro de la bandera Este supongo que me va a saltar Me está disparando, tío ¡No me ayudan! Estoy solo todo el rato, macho No, con un equipo así No llega a reventar Venga, pues nada No quieren avanzar Es increíble, macho ¡Qué equipo! Vale, salgo detrás Salgo detrás Salgo detrás Vale Quería No puedo No puedo yo solo Joder, es que no me ayuda a nadie Vale, ahora parece Que está avanzando Uno Uno solo Vale, va Vamos, vamos, vamos Tío Es flipante ¿Cómo me mata así? Madre mía lo que me está costando A ver A ver, por aquí Ahí está ¿Cómo me matan, chaval? Es flipante A ver cómo voy 18-11 Vale, vale, vale Voy a avanzar por aquí Porque Por aquí ya Ya he visto que no puedo Es que míralos Todo mi equipo detrás ¡Toma! Vamos, vamos, vamos Ayudadme un poco Vale Vale Vamos, vamos, vamos No, tío No puede ser Baja furiosa Si llego a tomar la bandera Ya tenía el Lube Sati Y el Drone, macho Me ha jugado un poquito ahí ¿Ves? ¡Toma! Joder, como estoy con el cuchillo Vamos El otro sí que paso Paso de salir A ver si puedo pillar a alguien Por aquí ¡Toma! Que lo he matado ¡Vamos! Me la he jugado ahí un poco A última hora Pero por lo menos No me han matado Así es que mi equipo Encima se salen Bueno, vamos a ver 34-12 Me han matado ahí Unas cuantas veces Pero es que ya habéis visto Que mi equipo No avanzaba Pero ni a E3 Aún así nos sacan 20 puntos No llega Así que vamos a ver Si puedo sacar La racha ya de una vez Porque Madre mía Era avanzar para nada Porque me quedaba solo Bueno, tengo el Vsat ya No me había dado Ni cuenta Me he sacado ahí Dos o tres bajas Ahí a última hora Pero vamos a ver Si tirándolo Pues podemos pillar B Y matar Pues a alguien Que sería lo suyo Vale, tengo el Drone y todo Así que vamos a tirar esto De momento ¡Eh! 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 Casi me matan Este va por debajo Sí, va por debajo Voy a ir a por él Vale Venga, uno menos A ver A ver, a ver Cómo está esto Porque Por derecha Hay uno Toma ¡Eh! A ver, a ver No la lío Vamos, poco a poco Vale Está el Drone ahí cubriendo Perfecto Vamos Perfecto Tengo los perros Vale Vale, 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 vale Venga, pues voy a tirarlos Me parece que van a venir Todos por aquí Por el medio Creo que están arriba Están tirando algo Están intentando tirar el Drone Pero se está hinchando Que no veas Vale, salen por detrás Salen aquí Joder Vale, vale, vale Hay que aguantar Hay que aguantar A ver si podemos conseguir La siguiente racha Sí, podríamos tomarles Lo que pasa es que no sé Si está por aquí o qué Míralo ¿No? Ah, no Ha disparado el de mi equipo Vale, ahora sí que no tengo Ni idea de dónde están A ver que me queda encima Súper poco para Para otra racha A ver que no la liemos A ver si salen por aquí por C No, están saliendo todos por A Mira, tenemos uno a V Vale, vale Esto ya me gusta más Joder, es que no veas No podía sacar El Vsat Pero, pero Vamos Me voy a tirarme Bueno, no Vale, 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 vale Vale, no sé si Hay otro más Pero voy a A esperar a que pase el PEM este Porque Uf Uf No me gusta, no me gusta Vamos Lo he matado Está aquí, está aquí, está aquí ¿Lo he matado? Sí Vale, tiro a los perros Vamos Vamos Voy a avanzar Eh Vale, 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 vale ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia esto? Vamos Vamos Que se lo come Toma Este que está arriba Sí, vale He pillado otro C4 Están saliendo todos por aquí Vamos Se ha terminado Se ha terminado Ahora sí que no sé No sé dónde salen Pero No quiero jugarme la mucho A ver si puedo seguir con la racha 132 Vale, vamos a tomar No llego No llego No llego Vale, sí, sí, sí Corre, que están ahí Uf Sí, 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 sí ¿Cuántos quedan? Uf Queda el equipo entero Y los perros se están hinchando Que no veas Vale, vale, vale A ver estos Vamos Vale Tiro el dron Mira, tío Y se pira No puede ser Racha de 25 Vamos 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 Se ha terminado o no Toma Y este Ahora sí que se ha terminado No Vale Tiro los perros Venga Vamos, vamos Salen todos por aquí Lo que pasa es que no quiero jugármela mucho Por si Se pone a disparar ahí a voleo No sé yo si estaba vivo o muerto Venga A ver si llego aquí Antes que ellos Mira, tío Y me lo joden Encima Se ha terminado el LubeSat Ahora sí que sí Y salen aquí Están en B No ¿Dónde están, tío? Ya me estoy poniendo nervioso Que no encuentro a nadie, macho Qué manera, eh Encima tiro los perros y el dron Y Estamos tomando todas las banderas Y no consigo pillar a nadie Y me queda nada para Están disparando por aquí el dron A ver si encuentro a alguien Porque Flipa Vale, perdemos a Venga, venga, venga Lo han matado Tío, no Vale, está aquí Venga, tío No me lo puedo creer 93 a 13 Ya lo tengo Flipa Oh, 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 oh Vamos Como me ha pillado Madre mía Que no voy a llegar A las 100 por nada Mira, tío Me pilla por B Estaba ahí detrás Joder Con la racha que llevaba No debería de haber tirado Esos últimos perros Porque sí que me han jodido Bastantes bajas Encima se han pirado Y no No he podido aprovechar Pues el Vsat Pero bueno Una racha de 26 27 habrá sido Hay un suscriptor por aquí Bueno, por lo menos No ha pillado del todo Porque se ve que ha entrado tarde Pero bueno 95 bajas Una racha de eso De 27 Me parece una cosa así Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Buenas noches